Música Pruebas de acceso a la universidad Banco de exámenes de la Universidad Miguel Hernández de Elche Convocatoria junio de 2014 Asignatura Economía de la empresa Ejercicios numéricos opción B Este banco de exámenes pretende ser una herramienta de ayuda para los alumnos de segundo de bachillerato a la hora de preparar la prueba de acceso a la universidad Por tanto, las resoluciones de los exámenes de distintas asignaturas recogidas en este banco de exámenes no debe considerarse como única En muchos casos, la respuesta a algunos apartados de examen puede realizarse de forma igualmente correcta siguiendo otra argumentación alternativa En lo que se refiere a la asignatura de Economía de la empresa Los enunciados y los criterios de corrección se encuentran disponibles en las webs de las 5 universidades públicas valencianas y en la web de la Generalitat Valenciana en el acceso directo que aparece en pantalla A continuación, trataremos la solución de los ejercicios numéricos del examen correspondiente tal y como se recogen en los criterios de corrección publicados Comenzamos con el ejercicio 1, opción B Junio de 2014 Este ejercicio trata sobre el periodo medio de maduración Se trata de una empresa de fabricación de trajes regionales de la cual nos proporcionan en el enunciado datos relativos al aprovisionamiento a la fabricación, a las ventas y a los cobros Son los datos reflejados en esta parte del enunciado Teniendo en cuenta esos datos y suponiendo que el año tiene 360 días nos piden en primer lugar que calculemos el periodo medio de maduración económico de la empresa Y en segundo lugar nos piden que si la política de la empresa consiste en conceder a sus clientes un plazo medio de pago de 60 días que decidamos si la empresa ha cumplido con esa política en el ejercicio que se corresponde con los datos que nos proporciona En concreto, este ejercicio vale dos puntos en el total del examen El primer apartado hasta un punto y medio y el segundo apartado medio punto más A continuación, pasamos a resolver el ejercicio En el primer apartado nos solicitan que calculemos el periodo medio de maduración económico En concreto, el periodo medio de maduración será igual al estará formado por el periodo medio de aprovisionamiento Si empezamos por la primera parte el periodo medio de aprovisionamiento lo calcularemos a partir de estos datos que nos proporcionan en el enunciado Nos dicen que se han comprado materias primas al contado por valor de 200.000 euros y se mantiene un saldo medio en existencias de 20.000 Por tanto, podríamos calcular que el número de veces que se renueva el almacén de materias prima cada año será igual a 200.000 dividido por 20.000 Lo cual da un valor de 10 Por tanto, el periodo medio de aprovisionamiento serán 360 días al año que nos dicen en el enunciado dividido por 10 será de 36 días Pasamos a continuación a calcular el periodo medio de fabricación Los datos que nos dan en el enunciado son un coste total de fabricación de trajes de 600.000 y una media de stock de trajes en curso de fabricación de 30.000 Por tanto, tendríamos que el número de días el número de veces que se renueva al año el almacén de producto en curso sería de 600.000 dividido por 30.000 Lo que nos da un valor de 20 Por tanto, el periodo medio de fabricación serían los 360 días al año dividido por 20 Lo cual nos da un valor de 18 días A continuación, calculamos el periodo medio de venta Para calcular ese periodo medio de venta utilizamos los datos del enunciado que nos dice que ha vendido toda la producción fabricada y el nivel medio de existencias mantenido ha sido de 20.000 Por tanto, el número de veces que se renueva al año el almacén de productos terminados será igual a la producción que nos decían que era 600.000 dividido por 20.000 Lo cual nos da un valor de 30 Por tanto, el periodo medio de venta será 360 días dividido por 30 Lo cual nos da un valor de 12 días Nos queda por calcular el periodo medio de cobro Para ello, utilizamos estos datos del enunciado en la que me indican unos ingresos totales por ventas de un millón de euros y un saldo medio de clientes de 250.000 Por tanto, el número de veces que se renueva al año la deuda con los clientes será igual a ese millón de euros dividido por 250.000 Lo cual nos da un valor de 4 Luego, por tanto, el periodo medio de cobro será 360 dividido por 4 Lo cual son 90 días Por tanto, el periodo medio de maduración que era la suma de todos los periodos medios que hemos calculado será la suma del periodo medio de aprovisionamiento 36 más el periodo medio de fabricación 18 más el periodo medio de venta 12 más el periodo medio de cobro que son 90 La suma de todo ello será 156 días que es el valor que nos solicitaban en el primer apartado Luego, por tanto como el periodo medio de maduración es económico es el tiempo que tarda la empresa en realizar el ciclo económico completo es decir el número de días que transcurren desde que se produce la entrada de los materiales en el almacén hasta que se cobran las facturas de los clientes en este caso transcurren 156 días desde que la empresa adquiere la materia prima hasta que las cobra de sus clientes Una vez finalizado este apartado resta resolver el siguiente apartado del ejercicio En concreto en el apartado B nos preguntan que si la política de la empresa consiste en conceder a sus clientes un plazo medio de pago de 60 días si ha cumplido la empresa con esta política Pues en concreto hemos calculado en el apartado anterior que el periodo medio de cobro era de 90 días Por tanto la empresa no ha cumplido la política de crédito a clientes porque si su periodo medio de cobro ha sido de 90 días ha sido realmente superior al plazo medio fijado por la empresa que era según el enunciado de 60 días Luego por tanto no ha cumplido la política de crédito a clientes Con esto queda resuelto el ejercicio Ejercicio 2 Opción B Junio 2014 En este ejercicio se nos proporciona información relativa a 2013 de una empresa dedicada a la comercialización de aparatos de telefonía A partir de esta información que aparece aquí en pantalla y que forma parte del enunciado y toda esta que aparece aquí también nos solicitan en un primer apartado que se elabore la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa y en un segundo apartado nos solicitan que se elabore el balance este ejercicio este ejercicio puntúa con un máximo de dos puntos en el total del examen el apartado A con hasta 0.75 puntos y el apartado B con hasta 1.25 puntos a continuación pasamos a resolver el ejercicio para resolver el primer apartado nos basaremos en la tabla de cuenta de pérdidas y ganancias que aparece en el documento de orientaciones de la asignatura publicado en las webs de las cinco universidades públicas valencianas la tabla correspondiente es la que aparece aquí en pantalla en primer lugar en cuanto a ingresos de explotación si vamos a los datos del enunciado encontramos que las ventas de teléfonos ascienden a 105.000 euros por tanto ingresos de explotación venta de mercaderías serían 105.000 euros en cuanto a gastos de explotación en primer lugar en lo que se refiere a aprovisionamiento encontramos en los datos del enunciado que las compras de teléfonos para su posterior venta ascienden a 50.000 euros por tanto tendríamos una compra de mercadería de menos 50.000 euros que nos llevaría a considerar unos aprovisionamientos de menos 50.000 euros en cuanto a los gastos de personal encontramos en el enunciado que los sueldos suman 25.000 euros por tanto hablamos de unos gastos de salarios y seguridad social de menos 25.000 euros lo que conllevaría en total unos gastos de personal hemos dicho de menos 25.000 euros en cuanto a otros gastos de explotación en el enunciado encontramos que nos indican unos gastos de luz y agua de 650 euros por tanto luz y agua menos 650 lo que conlleva un total de otros gastos de explotación de menos 650 euros en cuanto a amortización del inmovilizado en el enunciado nos indican que hay un local en el que se realiza la actividad y que dicho local se adquirió el 1 de enero por 90.000 euros de los cuales 18.000 corresponden al terreno el resto de la construcción y nos indica específicamente que la amortización anual es de 4.500 euros por otro lado también nos indican que hay un mobiliario que se adquirió por 15.000 euros y que cada año pierde un 20% habiendo estado en la empresa dos años el 20% de los 15.000 euros son 3.000 sumados a los 4.500 hace un total de amortización del inmovilizado de 7.500 euros 7.500 por tanto resultado de la explotación que serían los ingresos el apartado 1 menos los gastos el apartado 2 sería un total de 21.850 en cuanto a ingresos y gastos financieros de los datos del enunciado no encontramos que nos diga nada respecto a haber tenido algún ingreso financiero y en cuanto a gastos financieros en el enunciado encontramos que nos indican en este apartado de aquí que los intereses de las deudas en 2013 ascienden a 1.100 euros por tanto tenemos unos gastos financieros de 1.100 euros resultado financiero que serían los ingresos menos los gastos financieros el apartado 3 menos el apartado 4 en este caso serán menos 1.100 euros resultado antes de impuestos que será la suma de los resultados de explotación lo que hemos llamado A más los resultados financieros lo que hemos llamado B será 21.850 menos 1.100 en total 20.750 20.750 impuesto sobre el beneficio en el enunciado nos indican un impuesto sobre el beneficio de un 30% sobre el resultado antes de impuestos por tanto por tanto si consideramos ese 30% sobre el resultado antes de impuestos sobre los 20.750 esto sería un impuesto de 6.225 el resultado del ejercicio que será el resultado antes de impuestos menos los impuestos lo que hemos llamado C menos 5 sería en total 14.525 con esto ya tenemos elaborada la cuenta de pérdidas y ganancias y podemos pasar al apartado B en este apartado nos solicitan el balance de la empresa al igual que ocurría en el apartado anterior también nos basaremos en este caso en la tabla correspondiente al balance de la empresa recogida en el documento de orientaciones de economía de la empresa partiendo de esta tabla a continuación vamos a ir identificando de los datos del enunciado los diferentes aspectos a incluir en el balance en primer lugar en lo que se refiere al activo no corriente en el enunciado nos indican que hay un local en el que se realizan las actividades que se adquirió el 1 de enero de 2010 por 90.000 euros que es el dato que tenemos aquí y por otro lado también nos indican de un mobiliario que se adquirió por 15.000 euros que es el dato que tenemos aquí luego por tanto encontramos que terreno y construcciones sería 90.000 y mobiliario sería 15.000 en cuanto en cuanto a las amortizaciones acumuladas del inmovilizado material encontramos en los datos del enunciado que nos indican que el local en el que se realiza la actividad el local que se adquirió por 90.000 euros conlleva una amortización anual de 4.500 euros y está en la empresa desde el 1 de enero de 2010 como estamos en el ejercicio al finalizar el ejercicio 2013 estamos hablando de que ha estado en la empresa cuatro ejercicios 2010 11 12 y 13 luego por tanto habría una amortización acumulada por este concepto 4.500 por cuatro años de 18.000 euros por otra parte también nos indican que el mobiliario que se adquirió por 15.000 y que cada año pierde un 20% ha estado en la empresa dos años luego por tanto sería 3.000 euros anuales en total una amortización por este concepto de 6.000 euros en total 18 y 6.000 estaríamos hablando de una amortización acumulada del inmovilizado material de 24.000 euros con todo el inmovilizado material serían 81.000 euros haciendo la suma y coincidiría con el activo no corriente 81.000 euros en cuanto al activo corriente existencias o mercaderías encontramos en los datos del enunciado que hay teléfonos en el almacén por importe de 12.000 euros por tanto mercaderías serían 12.000 euros que coincidiría con las existencias en cuanto a efectivo en el enunciado nos indican que dispone de 6.500 euros en la cuenta bancaria por tanto tendríamos en bancos 6.500 euros que se corresponde con efectivo y otros activos líquidos en total si sumamos el activo corriente nos daría 18.500 y si sumamos ahora activo no corriente y activo corriente el total serían 99.500 en cuanto al patrimonio neto en fondos propios en el enunciado encontramos que nos indican que el capital asciende a 45.000 euros y que además hay una reserva legal de 15.775 por tanto como capital social hemos dicho que de los datos del enunciado serían 45.000 y la reserva legal 15.775 del apartado anterior de la cuenta de pérdidas y ganancias sabemos que los resultados del ejercicio son 14.525 por tanto en cuanto a fondos propios estaríamos hablando de 75.300 que sería la cantidad correspondiente al patrimonio neto en cuanto a pasivo no corriente deudas a largo plazo y de los datos del enunciado nos indican que la empresa tiene unas deudas con entidades financieras de 20.000 euros de los cuales hay una parte que se pagará en 2016 y otra en 2017 en cualquier caso como estamos en el ejercicio 2013 esto implica unas deudas a largo plazo de esa totalidad que serían 20.000 euros deudas a largo que coincidiría con el pasivo no corriente en cuanto a pasivo corriente deudas con entidades de crédito a corto plazo y acreedores en el enunciado no encontramos deudas a corto con entidades financieras y si se encuentran deudas con acreedores es decir dispone como dice aquí en el enunciado de facturas pendientes de pago a los proveedores de 4.200 euros por tanto proveedores serían 4.200 que serían la cuenta total de acreedores y coincidiría con el pasivo corriente si sumamos patrimonio neto pasivo no corriente y pasivo corriente en total nos daría un resultado de 99.500 euros con esto queda resuelto el ejercicio el ejercicio puesta la la